¡Ay, quien tuviera una aguja! Lucía empezó con el juego como una distracción. Claro, ella trabajaba de editora y llegaba cansada de leer tantas cosas, así que... como para desenchufarse cuando uno tiene la cabeza quemada, la tele no le iba. Tenía muchos prejuicios como para engancharse con alguna telenovela de la tele y la verdad que leer más no podía. Pero una vez en la feria del libro le habían dado un código para meterse en una página y jugar al Scrabble por Internet. Y ella, que era amante de las palabras, entró. Se le convirtió en una obsesión. En las noches solitarias, Lucía se le pasaba dando vueltas a este tablero, viendo a ver qué fichas le tocaban en suerte, qué cosas podía llegar a armar. Y así fue que... Fue aprendiendo los códigos. Me voy a bajar porque... Fue aprendiendo los códigos que se usaban en este juego. Por ejemplo, cuando uno rechazaba una palabra de otro que era válida, o cuando uno escribió una palabra que no era válida, que no era aceptada por la RAE, la Real Academia Española, tenía que ceder, era código de ética, ceder el turno la próxima vez. Ella sabía que nada de sufijos, ni de prefijos, ni de palabras terminadas en mente, abreviaturas solamente las aceptadas por la Real Academia Española, y nada de enclíticos. No saben lo que son enclíticos. Por ejemplo, un verbo con un artículo, como dígame, que en realidad se consideran dos palabras, que esas no son válidas. Y, claro, no son eso. Y así era entonces que Lucia fue aprendiendo cada vez más. Y fue disfrutando en sus noches sanitarias cada vez más de este juego. Porque a veces ella ponía las fichas y le parecía que no tenía nada. Pero de pronto se ponía a mover las fichas y se daba cuenta que algo aparecía. Claro, a veces le sonaba palabras sustentadas. Y después se fijaba en el RA y le cifían. Era increíble toda la cantidad de palabras que uno podía inventar. Por ejemplo, todos los colores pueden ser verbos. Rojear, amarillear, o todas las cosas que se pueden inventar con des. Desperuzar, desceñir. Un montón, y sobre todo si uno usa las conjugaciones en la segunda persona del plural. Desceñiréis. Y podés usar cuando te vienen muchas vocales todas esas juntas. Y hacer un Scrabble, que es una palabra de siete letras, que vale 50 puntos más. Bueno, ella fue aprendiendo todos estos códigos y fue aumentando su puntaje. Y llegó a estar en el ranking de Argentina y hasta en el mundial con sus puntos celos. Y ahora ella ya, ya elegía con quién jugar. Ya nadie sentía que ya era un principiante. Un principiante uno se da cuenta enseguida. Porque, por ejemplo, uno escribe halagar sin H y te la rechazan, como que está mal. O, por ejemplo, también abusar con Z y te lo rechazan. Y uno tiene que explicar cómo es, cosas que ustedes me imagino todos saben, que halagar sin H quiere decir llenar de lagos, o abusar, echarse de bruces, ¿verdad? Entonces, bueno, esas cosas que requieren mucha paciencia, de que uno tiene que decir, no, no es halagar con H, es otra cosa. Y bueno, así que ella ya elegía con quién jugar. Ella ya los conocía a todos. Ella jugaba con el nombre de Sonda. Porque era así como fogosa con Z. Era como fogosa y cuando se movía, movía el aire. Así que ella se sentía así como un viento caliente. Y se puso Sonda. Y elegía con quién jugar. Siempre jugaba con los azules, como ella. Porque los verdes y amarillos eran los principiantes. Y si uno juega con alguien de otra categoría, puede perder muchos puntos ELO, que son los puntos de la categoría, por supuesto. Y así fue que los únicos que no te hacen perder puntos, porque claro, con los azules podía jugar. A veces con los rojos, que es una categoría más alta, se dignaban a jugar con algún azul. Y los negros ya estaban arriba del pedestal y se han jugado nada más que con otros negros. Pero cuando viene un blanquito, alguien que recién entra a la página y que está aprendiendo a jugar, uno puede jugar y no pierde puntos. Es casi como un servicio. Ella llegó temprano de trabajo, tenía tiempo. Así que empezar a ayudar a alguien con sus primeras jugadas era casi como un servicio, como una cosa maternal, que empezara a tener sus primeros puntos. Y como siempre, vio las fichas que tenía. H, M, O, U, D, E, S... Nada. Pero bueno, el truco está en saber mover las fichas, saber tener otros puntos de vista, y de pronto aparecían, húmedos. Puso la H de cuatro puntos en el duplica puntos letras y, como justo en la primera jugada que duplica la palabra, diecisiete puntos por dos, treinta y cuatro, más cincuenta por usar las siete letras, ochenta y cuatro. Se regodeaba con el puntaje en la primera jugada. Dijo, ay, a este lo apla. Pero él, con la T, escribió desearía. Haciendo, justamente, aprovechando el triplica puntos palabras de abajo, con lo cual, quince puntos, siete más, treinta, terminó con ochenta puntos en la primera jugada. Debe ser suerte de principiante, pensó Lucía. Y ahí, hay algo que les tengo que decir, que es lo más importante. A veces no está tanto en las palabras de siete letras, sino en las de dos, en las de tres. Porque son las que te conectan. Podés tener una palabra de muchos puntos, y si no tenés cómo ponerla en el tablero, no tenés nada. Así es que ella vio que estaba húmedos, y estaba, que se haría, y entre la I y la O, había puesto un duplica puntos de otra. Ahí ella puso la X, formando X y O. La X, ocho puntos, por cuatro, porque duplicaba dos veces treinta y dos, más las dos vocales treinta y cuatro. Y ahí él hizo algo, que la dejó pasmada. Cambió las letras, algo que ningún principiante se atrevía a hacer. El principiante, desesperado por no perder la jugada, pone aunque sea una palabra de diez letras, algo que un jugador experto jamás se prevenece. Sería una humillación. Ninguna palabra menor a veinticinco letras se permite a un jugador experto. Así fue que ella le pareció interesante. En la medida que la jugada transcurría, ella mostró tener un conocimiento, una destreza por las palabras, ella se empezó a interesar. Claro, tuvo que preguntar y él era periodista. Ella editó a ambos trabajadores, amantes de la palabra. A la noche siguiente, ella se fijó entre los jugadores conectados y estaba periscopio. Ah, y algo le empezó a latir cuando lo vio ahí. Y lo invitó a jugar, por supuesto. Y ahí entre las palabras que estaban jugándose en el tablero estaba la palabra jetes, que es de jetar, por supuesto, ¿no? Todos saben arrojar, diluir. Y él decidió poner un escrabe a mochar. La O combinaba con jetes. Y a pesar de lo escatológico de la combinación, él hizo un comentario fino e inteligente. Ella aprobó su sentido del humor y correspondió con un comentario así también, sagaz, inteligente. Y así, como en el tablero, en la vida, las fichas, el juego, sigue avanzando. Y el juego, con esa cosa de las letras, que se pueden cambiar de lugar, el juego se transformó en... Y un día ella puso jadeabas con la J en el triplicativo. Mientras... Y resultaba de los 102 puntos casi tanto como lo que ella se imaginaba en la aplicación del verbo con periscopio. Y pensaba que tendría la destreza en otras artes, así como la que tenía con las palabras. Y así fue que siguieron poniendo... Él puso... Y el base. Y se entrecruzaban las velas. Y entonces se pusieron mojadas. Y penetra. Y así era la cosa que cada vez el fuego y el fuego avanzaban más. Hasta que finalmente, con esas palabras de dos y tres letras, que son las que nos conectan, ella puso ya y él me puso voy. Y así siguió la cosa y cuando se encontraron, jugaron los silencios. Algunas también de esas que conectan, de dos y tres letras, aprobadas todas por la rada. Y como... ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Más! Y después siguió avanzando. El juego. La vida. El tablero. Las fichas. Hasta que un día él es una esclava y le puso aburres. Con la r de ocho puntos en el duplica puntos nuevas. Y ella que tenía las letras para poner apartar, las movió un poquito y escribió a atarapar. Y él que le contestó a hogas. Y con esas cosas que trabajan siempre, con las palabras de dos y tres letras que son las que nos conectan, empezaron con el no. Vos. Fin. Ves. Ves. Y después de un tiempo, con las palabras de dos y tres letras fueron A. Fin. Juego. Guaja. Así es el juego. Así es la vida. Sacamos las fichas, que nos toquen y a veces nos parece que no tenemos nada. Pero bueno, si las movemos un poco, cambiamos el punto de vista y nos damos cuenta que algo tenemos. Pero podemos tener todos los puntos. Podemos tener las palabras más valiosas, las más sagrosas, las más jugosas. Pero si no tenemos esas, que nos prometan, sin, vida, alma, dolor, sin esas, no tenemos nada. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.